Este mal en traicionero Sé que tú quieres volver Pero mi orgullo no quiere atenderte Tú te marchaste sin ver Que aun siendo pobre podría quererte Tú te reías de mí Porque tenías la vida en tus manos Pero tu amor te pagó Con la moneda que tú me habías dado No llores porque jamás Tú lograrás convencerme Y cuando lejos estés Mis días son diferentes Tú juegas con el amor Como si fuera un juguete Y el destino hoy te pagó Con la moneda más fuerte Eso es Tú me pagaste Tú me pagaste Tú me pagaste mal Y te marchaste Sé que tú quieres volver Pero mi orgullo no quiere Tú te marchaste sin ver Que un pobre también te quiere Tú me pagaste Tú me pagaste Tú me pagaste mal Y te marchaste Tú te reías de mí Tenías la vida en tus manos Pero tu amor te pagaste Pero tu amor te pagó Pero tu amor te pagó La moneda que tú habías dado Tú me pagaste Tú me pagaste Tú me pagaste Tú me pagaste mal Y te marchaste Y te marchaste No llores porque jamás Tú lograrás convencerme Y cuanto más lejos estés Mis días son diferentes Tú me pagaste Tú me pagaste Tú me pagaste Tú me pagaste mal Y te marchaste Y te marchaste ¡Adiós, chicos! ¡Chico! ¡Adiós, chicos!